Que tranza, bandera, pues aquí el charro invitando al charro, gangsta fans, que se armará el próximo sábado, el lugar se publicará próximamente en el muro de todos los seis, habrá chévere radiola, y el hielo tocando en vivo, ¿verdad homie? Simón se complota allí, está en la casa, y tú qué dices toro, pues nada güey, ahí en el movimiento, ya tú lo sabes, sexo, paz, y buenas olas por rumbear, ¿cómo ves mister charro? Pues ahí los espera en mi chante, no vayan a faltar, puto, bye.